Cuando quiero comer algo fácil y muy rico, preparo el bistec con papas a la mexicana de esta manera porque la carne queda bien jugosa y muy suavecita. Mi nombre es Isai Rodríguez y bienvenidos a tu canal de recetas fáciles, el sabor latino. Hoy vamos a preparar un delicioso bistec con papas a la mexicana de una manera muy fácil. En menos de una hora tienes la comida, el almuerzo y hasta la cena lista. Comenzamos. Para esta deliciosa receta estaremos utilizando un kilo y medio de bistec de paleta de res sin hueso, pero puedes utilizar el bistec de tu preferencia. Cuatro papas medianas, dos cucharadas de chile chipotle en adobo y para darle sabor vamos a estar utilizando un diente de ajo grande, orégano fresco, orégano seco aproximadamente, una pizca si es que vas a utilizar orégano seco, media cucharada de pimienta negra, una pizca de comino entero, dos hojitas de laurel, tres clavitos de olor y media cucharada de sal, una cebolla blanca mediana, siete jitomates o tomates rojos bien maduros como tú los conozcas. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle sal suficiente a toda la carne. Aproximadamente voy a utilizar una cucharada de sal, pero recuerda que siempre va a ser al gusto. Yo lo voy a hacer en partes para que toda la carne quede con mucho sabor. Siempre que quieras comer algo fácil, rápido, delicioso y muy rico, prepara el bistec a la mexicana de esta manera y verás que a todos vas a dejar sorprendidos una receta muy rica. En 40 minutos o en menos de 40 minutos ya tienes el almuerzo, la comida y hasta la cena lista. De esta manera vamos a salar toda la carne que nosotros vamos a estar utilizando. Ahora mira, las cuatro papas las vamos a cortar en rebanadas de un centímetro de grosor. Recuerda que toda la fruta, la verdura que vas a estar utilizando siempre tiene que estar bien lavada y desinfectada. La voy a poner en agua para que no se vaya a oxidar. La cebolla blanca la vamos a cortar en unos trocitos medianos y vamos a reservarnos un cuarto de cebolla porque con ella vamos a preparar el caldillo ranchero para estos bisteces a la mexicana. Reservamos el cuarto de cebolla y el resto lo cortamos en trocitos medianos. También puedes cortarlos en juliana si lo deseas. Ahora mira, de los siete jitomates que vamos a utilizar, cuatro de ellos los vamos a cortar en unos cuadritos medianos. El resto, los otros tres, los vamos a utilizar para el caldillo. De esta manera toda la receta va a quedar con un sazón muy rico. Los otros tres jitomates solamente los vamos a cortar en unos trocitos para ayudarle a la licuadora para que no se te vaya a atascar. Agregamos los tres jitomates al vaso de la licuadora. También aquí, en este momento, le vamos a poner el cuartito de cebolla, el diente de ajo, la sal, los clavitos de olor, la pimienta, el orégano, el comino entero. Le ponemos las dos cucharadas de chile chipotle en adobo, aproximadamente unos seis a ocho chiles. Si alguno de los chiles te sale con la colita, se la remueves. Le vas a agregar dos tazas de agua. Y todo esto lo vamos a licuar perfectamente por unos dos a tres minutos, que todo quede bien molido. Y lo vamos a reservar por unos minutos nada más. Ahora, en una cacerola amplia, a fuego medio-alto, agregamos dos cucharadas de aceite. Una vez que está caliente, vamos a freír el bistec de res. Agregamos el bistec. Si tu cacerola está completamente amplia, puedes freírlos juntos. En mi cacerola no caben, así que lo vamos a hacer en partes. Esta deliciosa receta de bistec con papas a la mexicana, con las cantidades que estamos utilizando, te va a alcanzar para unas seis hasta ocho personas. Una vez que agregamos todos los bistec, los vamos a freír cinco minutos de cada lado nada más. Lo que estamos buscando es que la carne se selle. Pasado ese tiempo, volteamos la carne para que el otro lado también se vaya dorando y tus bisteces queden bien suavecitos y jugosos, porque lo que estamos buscando es que la carne se selle nada más. Todo el jugo va a quedar adentro del bistec, no se va a salir nada y la carne va a quedar suavecita y bien jugosa. Cinco minutos después, diez minutos en total, la carne de tus bisteces ya están listos. En este momento los vamos a retirar de la cacerola, los vamos a reservar y así vamos a freír todos los bisteces que vamos a utilizar. Si es la primera vez que nos estás viendo, suscríbete al canal El Sabor Latino, canal de Recetas Fáciles. Aquí vas a encontrar muchas recetas fáciles, ricas y deliciosas para cualquier temporada y época del año. Una vez que freímos todos los bisteces, aquí mismo en el sartén, en la cacerola donde se concentra todo el sabor, vamos a freír la cebolla blanca en trocitos. La freímos solamente por tres minutos hasta que se caramelice completamente. Después de unos tres minutos, cuando veas que cambió de color, le vas a agregar el jitomate o el tomate rojo bien maduro que lo cortamos en cuadritos medianos y solamente lo vamos a freír cinco minutos. Después de ese tiempo, cuando el jitomate ya está doradito, le vamos a agregar el caldillo ranchero que licuamos hace un momento. Y esto ya huele bien sabroso. Prepáralo en tu casa y consiente a tu familia. Enjuagamos el vaso de la licuadora para no desperdiciar nada. Le agregamos las dos hojitas de laurel que le van a aportar mucho sabor a este delicioso platillo. Y también le vamos a agregar todos los bistecs que freímos hace un momento. Si ya no sabes qué cocinar, esta deliciosa receta te va a quedar para chuparse los dedos. Le ponemos el juguito que soltó la carne también para que quede con mucho sabor. Mezclamos, removemos para que todos los ingredientes se integren perfectamente. Le bajamos la temperatura a la estufa a fuego medio y cocinamos por 20 minutos. Después de ese tiempo, tu bistec ya casi está listo. En este momento le vamos a agregar las papitas que ya las rebanamos en rodajitas de un centímetro aproximadamente. También le vamos a agregar cuatro chiles serranos. Esto es a gusto personal porque me encanta lo picoso y pues esta cada quien se lo revienta en su plato y se enchila a su gusto. Removemos para integrar todo perfectamente y vamos a cocinar por 10 minutos nada más o hasta que la papa esté totalmente suavecita. Después de 10 minutos a fuego medio, tu deliciosa receta de bistec con papas a la mexicana ya está completamente lista. Mira nada más qué rico. La papita bien suavecita y la carne casi casi que se deshace al contacto. Esta es una receta perfecta para sorprender a todos tus invitados. En este momento también la puedes probar de sal. Si le falta, le vas a agregar a tu gusto. Y pues ya estamos listos para comer. Puedes prepararte un arrocito blanco, un arrocito rojo o acompañarlo con unos frijolitos de la olla, un pedazo de queso o con lo que tú elijas. Y mira nada más, qué rico. Esta es una de esas recetas fáciles y rápidas para hacerlas en casa. Si andamos corto de tiempo, esta receta es perfecta porque se prepara en pocos minutos. Y bueno, mi gente bonita, se ha llegado la parte que más me gusta. Vamos a disfrutar de esta deliciosa receta. Con su arrocito rojo que no puede faltar. Mmmmm. Deliciosamente rico. Y el chilito serrano, pues como te dije hace un momento, se lo reventamos en el plato para que cada quien se enchile a su gusto. Y la carne, mira, queda bien suavecita. La cuchara entra como mantequilla y esto se debe porque la sellamos a fuego medio-alto por 5 minutos de cada lado. De esa manera, todos los jugos de la carne quedan adentro y queda jugosa y bien suavecita. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido. Me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta de bistec a la mexicana. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Que Dios te bendiga. Cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video. Pásala bonito y disfruta. No olvides visitar todas estas recetas que te están apareciendo aquí en la pantalla para que cienes bien rico en casa. ¡Chau! ¡Gracias!